Cocinando con Chris se trata de cocinar con ingredientes naturales, con cosas frescas. Se trata de cocinar con ese sabor latino que todos amamos, ese sabor que nos hace una magia en la boca. Se trata de hacer recetas fáciles, de no tener que ser un chef para cocinar como uno. Todo eso junto se trata de hacer la cosa que todos compartimos en este mundo, que es la comida. Disfrutar la comida, cuando la cocinamos, cuando la comemos y cuando la compartimos. De eso se trata Cocinando con Chris.